No, deja como que los chihuahuas también como que tienen carácter, ¿no? Los chihuahuas son tiernos. Escúchenme, no, 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 los chihuahuas son terribles. Nunca se piden de un chihuahua. Es cierto, es cierto. Nunca se piden de Andrea. Bueno, hola, bienvenidos otra vez a este su programa favorito, Compartiendo Mesa con Andrea Mendoza. Hoy estamos justamente compartiendo en marabunda con un Seven Wonders, un tecito de frutos rojos y una limonada hierbabuena, una de mis favoritas. Y bueno, justamente estamos hoy día conversando con Andrea Mendoza porque está presentando su proyecto Andrea Chihuahua. Bueno, como siempre, nos gusta comenzar un poco todo desde el inicio. Cuéntanos un poco cómo comenzaste a interesarte dentro del mundo del arte y sobre todo también de la música, que has hecho casi como una carrera bastante completa. Gracias. Sí, pues, o sea, bueno, yo desde chiquita a mí me encantaba cantar y escribo canciones desde los nueve años y yo cuando salí del cole no había los estudios de música que hay ahora, ¿no? Entonces dije, pucha, ¿qué es lo más parecido que hay a algo artístico, no? Porque también me gustaba en esa época el cine. Todavía me gusta mucho el cine, ¿no? Pero la música es como que está en mi top. Entonces dije, bueno, comunicaciones, ¿no? Es como artístico también y puedo desarrollar ahí, sobre todo para el lado de los videoclips. O sea, igual lo relacionado a la música. Y de ahí es que ya más grande tuve la oportunidad de estudiar una segunda carrera, música, ¿no? Ya formalmente. Y luego especialicé también un poco en music business, ¿no? Entonces como que también he visto la parte del negocio y la música, la parte del management, el booking. Pero sí, este año ya quería lanzar mi proyecto solista que hace mucho tiempo vengo postregando porque justamente tenía otra chamba con una orquesta y otros proyectos, ¿no? Pero creo que es momento de empezar a hacer como que más sueños realidad. O sea, es lo que hace como yo también empecé estudiando una carrera así, más artística, pero como que ahí como que te da un poco más de lo profesional. O sea, a veces nos retenemos justamente por ese miedo de lanzarte al arte como en general. O sea, más que oportunidades de arte tal vez, no sé si habían en ese tiempo. Probablemente sí, pero como que nos daban miedo o ni siquiera estando suficientemente publicitadas para darnos la confianza suficiente de irnos con todo hacia esas carreras. Sí, o sea, creo que 2010, cuando yo acabé la carrera de comunicaciones, recién estaba en la UPC Música y en la UPC me estudié, pero como escuela, ¿no? Como menos años, ¿no? Y después me acuerdo que tuve trabajos que nada que ver, ¿no? Atención a los clientes y el aeropuerto, usar mi uniforme y todo. Y me acuerdo que no era feliz, ¿no? Entonces era como que necesito como que algo que me llene de vida. Me acuerdo que me matriculé en el Jazz House los sábados y yo tenía turno rotativo. Entonces es como que a veces, pucha, he trabajado de madrugada y dormí un par de horas y me iba a mi taller de los sábados en la tarde y era súper feliz. Y era lo que mantenía realmente viva y como que con el optimismo de, es como que, pucha, puedo hacer como que otras cosas, ¿no? Como que puedo como que seguir sintiendo esta vida que me da cantar, cantar en el ensamble, crear, ¿no? Entonces es como que esos pedacitos de felicidad que tenía en momentos como que trabajaba en otra cosa y dije, no, ya esto como que tiene que ser. Y un amigo justo hablando con él me dijo, oye, todavía no es tarde, como que puedo estudiar música, ¿no? Me acuerdo cuando estaba 2013. Ajá. Y 2014, verano, es que empecé en la Pré de la Católica y de ahí uno tiene toda esta historia de ir conociendo mucho más instrumentos, conocer más gente también de la industria, llevar la par por los music business que me han abierto mucho más la mente, ¿no? De tener como idea de cómo ir moviendo proyectos, ¿no? Porque, claro, antes cuando era chiquitita o cuando estaba de comunicaciones era como, claro, quiero ser cantante, ¿no? Pero ni idea cómo, ¿no? Pero antes de seguir, vamos a ir metiéndole, porque esto que sí se ve buenazo. Y yo amo a los tequeños, gracias. Brother, qué rico. Y la palta, sí. Ven, comienes la parte favorita del día. Oye, está buenazo. Gracias para la unta, ¿verdad? Y una vez que entraste a música, ¿sentiste como esta felicidad ya expandida, como de... ¿sentiste que ya pertenecías a una carrera? ¿Como que viste tu futuro ya formándose dentro de esa carrera? Al principio, no tanto, ¿no? Era como que estaba conociendo a la gente, ¿no? Y estaba en los cursos, que de hecho es difícil, ¿no? Porque mi instrumento es interno, entonces es como mucho de percepciones, ¿no? Y poquito a poquito la fui teniendo como más clara, ¿no? Y de hecho es gracioso, porque yo empecé a estudiar cursos de Music Business para saber cómo hago mi proyecto solista, ¿no? Cómo lo llevo a cabo. Y al final es como tenía el proyecto del ensamble, que dije, pero si ya tengo como un proyecto, ¿no? ¿Puedo mostrar esto? Y cuando empecé a ir a estas ruedas de negocios, mostraba como que lo que tenía, que había sido una presentación, creo que en el 2014, de dos temas, este, de un proyecto anterior que se llama André y los Submicromáticos, que igual van a escuchar ahí, por ahí en el live stream. Y, este, y tenía ya, bueno, la orquesta desarrollada, ¿no? Entonces cuando presenté esto, era como, la orquesta tenía su época, tenía muchos más videos, este, y más repertorio, y lo fui moviendo primero por ahí. Y también creo que hubo un poquito de miedo, ¿no? Porque es como estar como en un orquesta, como te cubres un poquito más, ¿no? Hay más gente trabajando, ¿no? No es tu responsabilidad, pura y netamente, ¿no? Que con manager igual sí, ¿no? Pero estás como que con más amigos, con más artistas. En cambio tú solita es como más vulnerable, ¿no? Es como que lo que yo voy a decir, lo que yo voy a cantar, ¿no? Como que le gustará a los demás, ¿no? Me saldrá bien. Y con todo esto, con todo este tema de la perfección, es como difícil. Igual como que trabajo en eso, ¿no? Pero, pero si la tengo en mucha emoción, tengo mucha fe al proyecto y a la par, igual voy a llevar también lo otro. Para los que no saben, Andrea dirige el ensamble de Martínez Compañón. Un ensamble Códice ahora, más cortito, para que lo encuentren más fácil. Un ensamble Códice que recupera más bien la música de Martínez Compañón. Si no saben quién es Martínez Compañón, conózcanlo. Porque en realidad se metió una chambaza en su tiempo, recuperó todas las partituras, la música tradicional que se hacía en ese momento, ¿verdad? En el siglo XVIII. Y Andrea ahora lo presenta como una orquesta y casi que ha vuelto a la vida, pues la recuperación que él hizo de él, ¿no? ¿Cómo comenzaste esta idea? ¿Cómo te surgió el recuperar toda esta música y ponerla en nuevos formatos? Ya, mira, de hecho yo estaba en un curso de lenguaje musical y mientras me enseñaban a leer partituras a la vez, también me enseñaban repertorio. Y fue chévere, pero escuché estas canciones y como que me llamó la atención la letra, las figuras rítmicas. Y un ciclo después, todavía un par de ciclos después, en historia de la música, recién caí en cuenta de que este repertorio que ya lo había cantado, el lenguaje musical era súper importante, era patrimonio musical del Perú y que no solamente son estas 20 canciones escritas en partituras, que son parte del tomo 2, porque son como 10 tomos que es la actualidad de este manuscrito, ¿no? Que te muestra acuarelas de flor y fauna de esa época, instrumentos también de esa época y diversas cosas. Entonces como que dije, wow, esto es súper importante, ¿no? Y me afané, me afané un montón, me escuchaba en YouTube el concierto completo de todo el repertorio y de ahí nació como un curso dentro de la universidad que podías proponer una repertorio que tú quisieses trabajar, y a mí se me ocurrió como trabajar el repertorio y el codice Martínez Compañón y justo ya había conocido al maestro Quique Pinto un ciclo antes que habíamos estado en ensamble andino, yo he estado cantando en ensamble andino y se lo propuse al como para que pueda dirigir el ensamble y le gustó mucho, pero me dijo hay que hacerlo diferente, ¿no? Hay que hacerlo como que con arreglos nuevos, ¿no? Para que no sea lo mismo con los demás ensambles que como que tocan la música antigua pero con instrumentos antiguos o lo tocan como igualito como está en la partitura, ¿no? Entonces apareció muy chévere y la propuesta se fue desarrollando en diversos géneros de música peruana, ¿no? Y a la gente le gustó mucho, me perdonamos como que cinco o seis notripulados, creo, y el primer acto era como que 19 personas en el salón, ¿no? Entonces era como que de donde salía tanta gente y sí, o sea, en verdad como de un curso es como que lo exportamos, ¿no? Lo sacamos fuera de la universidad y lo independicé y ahí a la par fue que fui creciendo como manager y bueno, como artista también, ¿no? Con esa carta de presentación del ensamble que dicen. Y de ley, o sea, supongo que justamente como dices, como estás creciendo como manager, estás creciendo también en la gestión, ya sabes todo lo que requiere mover todo un proyecto musical, o sea, ya entras con un pie más en la cancha hacia tu proyecto personal, o sea, ¿crees que tener toda la experiencia del Códice te ha dado la experiencia como suficiente para empezar tu proyecto? O sea, dentro de la gestión y la autogestión, ¿no? Sí, sí, porque de hecho, o sea, tengo mucho más apeados los concursos, los lugares, puse en práctica todo lo que pueda aprender de derecho de autor del Music Business y sí, me da como más seguridad, más estrategia, ¿no? Pero igual, o sea, va a haber cosas que seguro aprenda mucho más en este camino porque el otro proyecto era como más el corte cultural, ¿no? Y este es como más el corte comercial o igualmente pendiente, ¿no? Pero como que no es lo mismo repertorio que estamos chambeando, ¿no? Bueno, y justo también algo que estábamos conversando un poquito fuera de cámaras, esto como se forman contactos o amistades dentro de la zona de estudios, ¿no? Y como empezaste con el Códice de cinco personas y terminaste como un salón lleno, ¿sientes que estudiar una carrera de música ha dado también oportunidades en formar tu proyecto? ¿cómo sientes enfrentarte justamente a esta carrera, a esa nueva carrera casi con ya una base, ¿no? O contactos, qué sé yo, amigos. No, sí, a mí me ha servido un montón, o sea, no solamente para el ensamble sino para oportunidades de trabajo, ¿no? Los profesores, los compañeros, ya sea de tu promoción o de otros, o de otras promos, sí, me ha servido un montón, ¿no? De hecho, en el ensamble creo que solamente hay dos personas en promoción y todos los demás son como que menores, creo, promociones menores, ajá. Entonces, y de área clásica, popular, había antes de los dos, tienen computadores, reglitas y todo un poco, ¿no? Entonces, sí, sí, fue muy chévere porque también me permitió conocer a más personas, ¿no? O sea, a través de la música conocer a más personas que quieran trabajar con el proyecto, que les guste el repertorio, ¿no? Entonces, sí, creo que me ha ayudado un montón porque sin la universidad o sin estudiar esta carrera como que hubiera sido quizás como más difícil o más largo hacer tanto networking, ¿no? Claro. Sí, yo siempre digo que más que estudiar, porque, o sea, dentro del arte también tenemos súper presente la parte de los autodidactas, o sea, y no por ser autodidacta mereces todo trabajo como artista. Entonces, para mí siempre estudiar una carrera artística es más como un shortcut dentro de tu vida y justamente esto, potenciar todas las oportunidades que tienes adentro. Pero ahora que ya estás así como que cambiando de rumbo, ¿cómo dices? Dejas un poco lo cultural, te vas un poco por lo comercial, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que puede cambiar un poco tu enfoque o en general, ¿cómo crees que puedas acceder un poco de tu rama artística? Yo creo que la va a nutrir un poquito más. De hecho, hoy día de la nada estaba como que cambiándome y empecé una melodía así andina. Entonces, yo siempre quise componer algo así, Como que lo que mostramos en el ensamble, pero, o sea, no me salía por ahí algo como que Lele, ¿no? Pero no tenía una canción completa y de la nada y de la nada me puse a traer una melodía y dije, ¿qué? Es mi primera canción andina. Dije, qué lindo, ¿no? Es como que después de tiempo. Entonces, igual en mi proyecto solista, que bailo más comercial y es como que letra mía, no es composición, es mía. Igual también le quiero llevar un poquito de el género de música peruana o un poquito de andino, ¿no? O también hacerlo más bailable, ¿no? Que es lo que a mí también me gusta Melolao también, pero me gusta bailar, ¿no? Entonces creo que igual va a tener como que un poquito de ambas cosas, sino que obviamente la letra va a ser actual, ¿no? Este, y de, y de, de vivencias propias, ¿no? Que tengo acumulando ahí mis cancioncitas. Pandemia, así que. Pandemia 1, o la 2, o la 3. Ya fácil, hablamos un poquito más de hondo en qué va a ser Andra Chihuahua. Me llama mucho la atención el nombre para empezar. Andra Chihuahua. Sé que creo que es tu username en Instagram. Parecido, parecido es Andra Love Luna, pero mi chihuahua se llama Luna. Luna es una chihuahua, ok. No sé, súper creativo. Gracias. De hecho, yo estaba súper pegada con el nombre con el que presenté dos canciones mías hace años en la universidad, que era Andra y los Omnicromáticos. Pero aparte de ser como un poco largo, tiene una coma, perdón, una tilde. Entonces me dijeron no, tildes no, porque es como que no vas a encontrarlo en plataformas, ¿no? Y dice, pero me encanta cómo suena. Y le voy a sacar una canción de Lala que también la escucho mucho, me gusta mucho. Y hice un poco group, me acuerdo. Te lo juro, hice un poco group, invité a amigos y metí a amigos músicos y el focus group fue como que dos horas, ¿no? Y había sacado como otro nombre y era Andrea Colores, Andrea Colores, porque quería algo que tenía que ir igual con la Columnicromáticos, ¿no? Y es como que me dijiste, ¿estás satisfecha? Y yo, sí, sí, creo que sí, sí, ya, ya, ya nos despedimos todos y el día siguiente o los dos días creo que, Andrea Chihuahua. Es como que mis amigos me querían matar porque me dijeron dos horas de focus group para que luego dimentes otro nombre. Es como, ¿cómo filman, yo? Andrea Chihuahua. Y nada que ver con colores encima. Exacto, sí, nada que ver con colores. Y dije, ¿qué otra cosa como que me representa, ¿no? Como que, ¿qué me encanta, ¿no? Y dije, pucha, o sea, amo a mi Chihuahua, ¿no? Amo a mi Chihuahua y lo puedo llevar por el lado de que, pucha, soy chiquitita y la música, ¿no? O sea, el proyecto es nuevo, ¿no? Pero como que, como que no le tengo miedo a nada, bueno, mentira, sí, le tengo miedo a algunas cosas, pero quería tenerlo como así y luego dije, como que los Chihuahuas también como que tienen carácter, ¿no? Los Chihuahuas son tiernos. Escúchenme, no, 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 los Chihuahuas son terribles. Nunca se piden de un Chihuahua. Es cierto, nunca se piden de Andrea. Ah, mentira. Pero, pero también yo tengo un lado que no sé si conocen que aparte de amar los animalitos, también tengo una historia con una perrita que se llama Roma, la rescate justo en el 2019, ¿no? Y siempre tengo esto de compartir o también le ubiqué el proyecto que mi hermana rescató también en otro lugar y un gatito, entonces, también el proyecto como que con ese nombre quería como llevarlo por el lado de, no solamente pet friendly, sino que sea consciente de la adopción responsable, de apoyar en rescatar animalitos, ¿no? De llevarlo por ese lado, ¿no? Social animalista, ¿no? Entonces, sí, tenían estas dos cosas y como que dije, bueno, más adelante fácil y puedo crear como vinchitas así de chihuahua para que todos en los conciertos, por favor, digan que les gusta, digan que les gusta la idea. Y sí, me gustó mucho el nombre, ¿no? Dije como que eso no hay más como que Andrea Chihuahua, ¿no? Lo busqué, por su caso en todas las plataformas no existe, pero sería la primera Andrea Chihuahua original. Así que, sí, no sé, me gustó, me gustó mucho, ¿no? Como vincularlo a mi amor por los animales, a mi amor por Luna, a todo lo que sea preni responsable de tenencia de, no sé si decir mascotas, yo les digo familia, ¿no? Pero bueno, sí, tener a los camaritos menores. Bueno, primero, como pueden ver, ya no hay nada aquí. Estuvo buenazo, ya hicimos un corte y le metimos todo a las siete maravillas. Júmura, júmura. Nos quedamos solamente con nuestras aguitas, pero bueno, ya justamente para ir terminando también esta plástica bonita. ¿Qué es lo que la gente puede esperar ahora entonces de Andrea Chihuahua? ¿Qué música se viene? ¿Si hay algunos secretos? No sé, como de hasta acá, no sé, a tres meses de Andrea Chihuahua como en la que está. Creo que ya solté por ahí algo, ¿no? Lo del videoclip. Lo estoy en un videoclip, es gracioso porque este primer single que se viene que ya está el pre-6 listo, van a mi link en video de AndreaChihuahua.pe en Instagram y esta canción es loquísima porque la hice en la primera ola, ¿no? La primera parte fue en la primera ola, la segunda parte fue como que cantar, no, a finales del 2020 grabamos el videoclip en la segunda ola y recién sale la canción en la tercera ola entonces ha sido como todo un proceso bien largo que por fin va a dar la luz. Hay otras canciones que tengo en mente, algunas que están por ahí en YouTube que ya han escuchado y tengo algunas nuevas también que he creado ahora, un filme en pandemia que tengo hace años y quisiera como incluirlas en este, en esta primera tanda de canciones, ¿no? de Andrea Chihuahua para poder ver a los músicos y la audiencia y tener toda esa experiencia de tocar en vivo, ¿no? porque es lindo estar metida en el estudio o estar componiendo y eso pero es otra energía y otra experiencia y otra exposición, ¿no? hacerlo así face to face. lo más, entonces, bueno, te deseamos toda la suerte del mundo para tu nuevo proyecto. Andrea va a estar, como decía, presentándose el 23 con nosotros acá en Tantal así que apunten todo, vayan a ver. Mi cumpleaños, mi cumpleaños, celebre conmigo. Este, así que nada, muchas gracias nuevamente a Barahuna, a todos ustedes por estar hasta el final, si se quedaron. Y cuéntanos cómo se hacen redes para que te puedan seguir. Ah, sí, estoy en Instagram cuando tengo TikTok, Facebook, como arrobaandreachihuahuape, como de Perú y también tengo un canal de YouTube. Así que, por esas cuatro redes me pueden seguir por ahora. Verazo. Ustedes ya saben que nos pueden también seguir en Instagram y en Facebook como tantay arrobatantay.org y también ahora estamos en YouTube sacando algunos que con otro contenido. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Salud. Y ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!